Pax Rusica, 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los Ares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas. Ana María Yarmoluk, modera y musicaliza, Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen. Investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rusica, aboga por la paz. Y hablábamos al principio del programa de Salir por Arriba, que ante graves situaciones como la que estamos padeciendo, hay que enfrentarlas con alegría. Yo les digo, desde que empezamos a las 10 de la mañana hasta ahora, ha ido creciendo. Una, mi alegría y mi entusiasmo y mi felicidad. Una, por las entrevistas que fuimos haciendo, gracias a Federico, que las conseguimos, no era fácil. Venezuela, Bolivia con Beto Almeida, Carlitos Tomada, el ex ministro de Trabajo, que hoy debutó como columnista, pero también en una situación complicada por esto de los cambios de horarios. Los cambios creían, y veníamos trabajando de 9 a 10, de 10 a 11, le cambió, como le va a cambiar también la vida, a nuestras queridas compañeras de Pax Rusica, a quien ya saludo, después hacemos todas las presentaciones, Federico. Saludo a Silvana Yarmoluc. Les acabo de saludar a los defensores de la patria, que es el día del defensor de la patria en Rusia, que es un día muy importante que vamos a comentar después. Pero estamos hablando con vos algo en el corte. Sí, sí, muy breve, robarle a Pax Rusica y hablar de la situación argentina, que para mí, así como destacamos que es inédito el ataque constante de mi ley sobre los sectores más desprotegidos, jubilados, personas con discapacidad, enfermos, hospitales, médicos, todo, transporte, bueno, toda esa agresión que hace que es, para mí, como una guerra, va tirando bombas por todos lados, hoy me pone muy contento la estrategia que adoptaron las organizaciones priqueteras de organizaciones sociales de todo el país, de hacer 500 cortes. Y no estoy viendo que haya represión, sino que como los cortes son no tan grandes como una gran movilización, pero van cortando en todos lados, inclusive en Mar del Plata había, están pasando imágenes, estaban pasando imágenes recién, Silvana. Sí, sí, Mar del Plata es, siempre digo, yo soy como marplatense y como vos también sos marplatense, sabemos que es el termómetro del país en cuestiones de trabajo, porque tenemos mucho trabajo golondrina, no solo de campo, sino del pescado. Como nunca se le dio importancia al pescado, el pescado está muy mal, más allá de la reglamentación que quieren imponer, la gente acá vive del pescado, el de la panadería vende pan porque el filetero le va a comprar pan, y el filetero es un trabajo hasta el día de hoy, la gente piensa que cuando ve un plato de merluza en su mesa, piensa que eso se lo sacó así del mar y lo tiene en el platito. Y no, hay gente, muchísima gente que pone sangre, es un trabajo inhumano, un trabajo que se hace en clandestinidad. Entonces Mar del Plata tiene muchos problemas porque hoy hay una gran, hay varias creo, movilizaciones. Sí, sí, sí. Porque ese país que enseguida, cuando Menem, cuando en la época de Menem, nosotros teníamos 38% de desocupación, era la ciudad que tenía más desocupación del país. Lo recuerdo. Así que cuidado. Claro, era eso, que la gente entienda que cuando come merluza, la come de nuestro territorio, y que hay que cuidar nuestro mar, más allá de todas las otras cosas que tenemos que cuidar. Porque es nuestro, es nuestro, no lo vendamos, es soberanía. Así es. Vamos a Rusia. Vamos a Rusia, pero quería destacar esto porque como no aparece tanto en los medios y es tanto el aluvión de las cosas que hace el gobierno, que no aparece la resistencia que se está preparando y que se está llevando adelante, y con modalidades nuevas, que esto es lo que a mí me entusiasma y quería comentar, esto de que haya 500 cortes por todo el país, para demostrar que hay poder nacional popular para enfrentar a este modelo. Que no se pasen de roja creyéndose que la gente está mansa y tranquila, sí pacífica, pero no se va a quedar de brazos cruzados. Esto lo demuestra como lo demostró el 24 de enero. Pero ya, el 24 de enero, cuando esa gran movilización, que tuvo una cobertura para Rusia hecha por Silvana Yarmoluk, no me olvido las filmaciones que hizo metiéndose en todas las columnas y transmitiendo también. Ya lo vamos a presentar, ya lo vamos a presentar, que lo termino de editar. Este, para el 24, que se va a cumplir un mes, así que lo vamos a compartir con los compañeros. Quería destacar, volviendo a nuestra Rusia, porque tenemos un ingotado muy importante que está en espera, que lo estuvimos anunciando toda la semana, que hoy es el Día del Defensor de la Patria. Es muy importante porque el 27 de enero del año 22, o sea, cuando ya se había producido la revolución y venía el ejército ruso de la Primera Guerra Mundial, se hizo el primer, digamos, homenaje al ejército rojo, al ejército soviético, para manejar el cuarto aniversario de la gran victoria de los bolcheviques. Después, se instauró como el 18 de febrero de 1918, bueno, ese fue el Día de la Victoria, pero se empezó a festejar el 27 de enero. Y en 1946, se empezó a festejar, digamos, el 23 de febrero, que era el Día del Ejército Soviético. Y desde 1949 al 1942, era del ejército y la marina. Y después de la caída de la Unión Soviética, desde 1992, es el Día del Defensor de la Patria. Hoy les mandé a todos un video que hizo el ejército, de cómo a través de los tiempos se sigue venerando al ejército, su población, porque son los patriotas que defienden la patria hasta el día de hoy. Así que, bueno, lo publicamos en nuestro Twitter y en nuestro Telegram, pueden ir ahí. ¿Y qué te parece? Hoy Ana María no está, y se disculpa, pero tuvo cosas que hacer, porque vos sabés que hoy se prepara la gran fiesta de Mar del Plata. Empieza a las 5 de la tarde, y ella está preparando todo para que eso salga bien. En la Villa Victoria Ocampo, en Mar del Plata, se va a abrir la feria de las colectividades marplatenses, que va a durar 3 días, como vos bien decís todos. Viernes, sábado y domingo, en Mar del Plata, en la feria de las colectividades, que la gente se acerque, los turistas y los marplatenses, porque, bueno, los marplatenses lo saben, se come muy bien, se puede picar cositas de distintas nacionalidades, y conocer vidas y costumbres, y, en este caso, nosotros bancando lo de Paz Rúzica, y la tarea que lleva adelante nuestra querida Ana María Yarmoluc, que espero que tenga toda la suerte durante estos 3 días. Pero, bueno, tenemos que ya presentar a nuestro invitado, ¿te parece? Sí, este, por favor. Tenemos el honor de presentar al doctor, porque ya hace poco tiene esa categoría, al doctor Enrique Refollo, que es historiador, está en Moscú haciendo otra, creo que un doctorado más, para, digamos, para celebrarlo, y con 10 grados bajo cero, ahí me contó que estaba en Moscú, y vamos a hablar un poco de todos los temas candentes que tenemos hoy. Voy a marcar un poco la cancha para decirlo, y después vemos cómo seguimos. Tenemos el décimo aniversario del Euromaidan. ¿Qué es el Euromaidan? Y eso nos va a explicar él, y mucha gente lo sabe, pero lo vamos a volver a explicar. ¿Y qué pasó en estos 10 años? Después el otro tema candente es por qué, también lo comentamos en otros momentos, por qué Abriesta, como era un punto estratégico a lograr por el ejército ruso. Después la visita de la URO a todo nuestro, no, bueno, no, tres países, Cuba, Venezuela y Brasil, en donde se están desarrollando muchísimas cosas. También está presente Argentina, así que bueno, nada, esa es la marca, marcamos un poco la cancha. Enrique Zdrasu, y Dobry Jim. Hola, 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 Dobry Vietzer, desde Moscú. Dobry Vietzer, muy bien. Muy bien, se escucha muy bien, bienvenido Enrique, siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros en Radio Rebelde, en PAC Rusica. Adelante Silvana. Y siempre es un gusto, siempre es un gusto ser invitado por vosotros. Gracias Enrique, un honor. Escuchame, ¿qué pasa? 10 años del Euromaidan, cuando el occidente trató de empujar a Ucrania para que formara parte de la gran Europa occidental. ¿Qué nos parece? ¿Qué me podés contar? Para desagnar un poco a los oyentes, que siempre agarran el mapa para escuchar este programa. Pues no fue, de hecho, los acontecimientos del Maidán no fueron la primera vez que sucedieron. Hay que remontarse hasta 2004, con la Revolución Naranja, la llamada Revolución, bueno, Revolución de Colores, Revolución Naranja, porque era el color de la oposición, de los pro-occidentales, liberales pro-occidentales, consiguieron un vuelco electoral en unas elecciones repetidas, básicamente. Se corta, se corta un poquito. Nada. No lo perdimos, lo perdimos. Occidente con Estados Unidos y la Unión Europea mirándoles como de a ver que ahora la tercera. ¿Se corta? ¿Se corta? Sí, sí, sí. ¿No me escucháis bien? Sí, hubo un corte, ahora te escuchamos bien. No seguís cualquier cosa, si sigue complicado, te llamo pro-whatsapp en el intervalo. Vale, vale, no más. En fin, se habla desde lejos, lejos, lejos. Pues ahí, 2004, Revolución Naranja, ese primer momento. fallaron, fallaron porque sus intermediarios, sus Yushenko, su Timoshenko, esa dupla de presidente y vicepresidente fueron corruptos y nextremes. Y acabaron fuera de la política, fuera del poder, y acabó llegando Yanukovych, el que en 2004 no le dejaron, no le admitieron la victoria, bueno, al final acabó ganando cinco años después y fue al presidente al que le hicieron el golpe del Maidán. En 2013, 2014. En octubre de 2013 empezó la jugada y en febrero de 2014 fue el golpe de estado absoluto, el asalto a la casa presidencial, al parlamento, a todas las instituciones y se desató la guerra civil en Ucrania. Era el escenario perfecto no para la Unión Europea, que siempre ha actuado como pelele, como comparsa absurda que aplaude y no sabe ni por qué, pero la clave de todo es Estados Unidos, porque Estados Unidos buscaba, por un lado, hacerlo una guerra a Rusia y nunca ocultaron sus intenciones. Su objetivo era llenar toda Eurasia de conflictos para impedir que Rusia, por un lado, y China, por el otro, tuvieran relaciones con el resto del mundo, que todo lo que fuera su vecindario estuviera lleno de guerras, que se dedicaran a desangrar tanto sus presupuestos como su población y a desorientar su acción exterior a tener que estar atendiendo conflictos en su vecindad inmediata. ¿Cómo hicieron estallar el conflicto en Ucrania? muy simple dentro de lo que es la gran fechoría. Ucrania es un país que sabían que tiene dos partes, pero evidentes, una nacionalista de Occidente y una Rus de Oriente, porque Ucrania es un país hecho en la Unión Soviética de piezas de diferentes lugares, no simplemente la Ucrania histórica que mencionaba Putin en la entrevista con Dackel Carlson, por ejemplo, esa Ucrania en torno a Kiev, en esa parte central de la actual Ucrania, ese territorio de frontera que es el significado de Ucrania, era la frontera entre Rusia y Polonia hace 400 años. Y esa es también la división entre la Ucrania del Este y la del Oeste, la Ucrania rusa y la Ucrania polonizada. Y esto es muy importante para entender estas dos partes del país. Claro, la nacionalista de Occidente se considera que es la verdadera Ucrania, mientras que la otra de Oriente y del Sur, la que queda hacia Rusia hacia el Mar Negro, eso es como una especie de Ucrania bajo ocupación de malvados colonos rusos que les han sacado de ahí, no sé qué. En realidad, históricamente, nunca fueron territorios de esa Ucrania en tiempos de los combates entre rusos y polacos. La guerra de los 13 años que, por ejemplo, mencionaba Putin en mediados del siglo XVII. El Sur estaba en manos de los tártaros de Crimea y el Este estaba en manos de los cosacos del Don, es decir, de Rusia. Pero, para algunas cosas, los rusos son unos cerdos bolcheviques malvados opresores y para otras, calla y quédate con las fronteras que te dejaron de la Unión Soviética. Es decir, cuando les beneficia, no dicen nada. No pasa nada de lo que hizo Rusia, no digas que lo hizo Rusia, es que ya estaba así. Y ya si les perjudica, sí, sí, quema la Rusia. Entonces, la cuestión es que, sabiendo que hay esas divisiones y esa fragmentación absoluta, fíjate que cuando comentábamos en el programa anterior de nuestro viaje a Lugansk, decía, pero ¿cómo puede ser que en el mismo país en un lado estuviera el Museo de la Maladaya Guardia, de la Guardia Joven, de los partisanos antinazis y del otro lado del país esté el monumento a los contrarios, a los que estaban con los nazis. A banderas, sí. Exacto, un país que tiene esa fragmentación, sabes, que tarde o temprano va a acabar mal. Y desde Estados Unidos sabían que sólo tenían que tocar unas teclas para desencadenar el conflicto. La primera acción que toman los golpistas del Maidan es prohibir el idioma ruso en medios de comunicación y la educación. Y ahí, claro, salta la respuesta en EMEA, en Donbass, en Odessa, en Kharkov, porque evidentemente eran poblaciones donde la gente habla ruso. Aunque la escuela haya sido mitad ruso, mitad ucraniano, o hay escuelas de sólo ruso, escuelas de sólo ucraniano, pero no pasaba nada. La gente sabía hablar los dos en estas zonas. Porque incluso yendo por Donbass me encontraba gente de sí, ¿no? Si yo hablo ucraniano, pero ya está. Como en la época de la Unión Soviética mis padres o mis abuelos estudiaban también ucraniano en la República Socialista Soviética de Ucrania y no pasaba nada. Pero luego utilizabas el ruso porque era el idioma de todo el gran país. Y ya está y no pasa nada. O sea, no había ese problema. Pero desde Estados Unidos buscaron instrumentalizar lo ucraniano, pero no lo ucraniano del centro, sino lo ucraniano más radical del oeste contra el resto del país y generar un conflicto. porque lo que buscaban era eso, el conflicto. Tener a Rusia atrapada en su misma vecindad. Y mientras tanto que esos golpistas de Kiev fueran los prisioneros de Estados Unidos en sentido político, más bien geopolítico, geoeconómico, de que dependan enteramente de ellos. Ahora se ve claramente cuando Zelensky dice es que si Occidente deja de suministrarnos armas y dinero se acabó todo. Claro. ¿Y qué esperabais? ¿Qué creéis que era esto? ¿Os creísteis de verdad la propaganda de que vosotros estáis luchando y que solo es una pequeña ayudita? No, chicos. No, no, no funciona así. Recuerden lo que decía Maquiavelón, el príncipe. Si un príncipe deja entrar su territorio a otro príncipe más fuerte no es un aliado. Ahora es su prisionero. Y esta es la realidad triste que no querían reconocer. No tenían aliados. Se habían convertido en prisioneros, en rehenes de la estrategia geopolítica de los globalistas de Washington, de los belichistas de Washington. Y la estupidez de las autoridades de una de las autoridades si se puede llamar así, del conglomerado que se supone que maneja la Unión Europea solo estaban ahí para dar palmaditas. Solo hay que recordar las declaraciones de Victoria Nula. el pájaro pajarraco de Estados Unidos en los asuntos de Europa y Eurasia. El halcón más felicista de todo esto. Terrible. Las declaraciones de ellas es terrible. Que le jodan a la Unión Europea. Sí. En medio del Maidán. Hace diez años que le jodan a la Unión Europea. Esa era la clase de personal que mandaba a Estados Unidos en la administración Obama. Demócrata. Que es también muy importante que muchas veces se intentan pintar se intentaban pintar ahora ya claramente o sea es absolutamente evidente que los demócratas son de todo menos pacifistas pero intentaban poner al muchacho como no bueno a ver es es si oscurito es de los buenos no es el típico blanco de siempre fue el que hizo más daño en realidad los hospitalistas es igual ese fue el que hizo más daño porque quería decirte una cosita más así la gente lo sabe ustedes saben que una preguerra entre comillas grande cuando el ataque a la OTAN a Yugoslavia que fue la primer prueba después de la caída del muro Milosevic que fue el presidente de la cinta Yugoslavia él dio un aviso antes de morir o que lo mataran porque bueno es obvio él dijo hermanos ucranianos bielorrusos y rusos tengan cuidado porque el occidente va por ustedes en donde ustedes son débiles de acuerdo que haber leído eso nadie le dio digamos atención a esa digo de nuestro del lado ruso del lado bielorruso y ahora exactamente casi 20 años después está sucediendo lo que él predijo ¿no? exactamente pero tampoco son conspiraciones ni que Milosevic fuera un profeta que bastaba con leer a Kissinger o a Brzezinski o a cualquier otro entre comillas genio de la política de la geopolítica anglosajona y estadounidense en concreto era su política de siempre su acción de siempre separar a Rusia de Europa llenar toda el Rimland la zona costera es decir todo el entorno entre Rusia y también China es decir Europa Oriente Medio Centro Asia Sur de Asia Asia Pacífico Sureste Asiático todo llenarlo de conflictos para que Rusia y China no puedan desarrollarse no puedan crecer no puedan establecer relaciones normales con sus vecinos inmediatos y con más adelante con África y con América es decir para Estados Unidos era su manera de aprisionar a Rusia y China en el espacio asiático o euroasiático y así ellos poder tener África como su gran patio central y no olvidemos también por supuesto todo el continente de América no su gran patio de recreo donde no haya ninguna oposición ni mínimamente cerca entonces el conflicto de Ucrania lo que sí sí termina termina quería remontarme no y el conflicto en dale dale no 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 sigue sigue estamos con Enrique Refoyo yo lo interrumpí mal así que adelante y después quiero no hubo hubo una demora sí sí en la señal nada simplemente que buscaron todas las vulnerabilidades de Ucrania vulnerabilidades lingüísticas históricas ideológicas religiosas incluso todo lo que pudiera servir para separar a rusos de ucranianos lo intentaron lo consiguieron y montaron su guerra civil la parte occidental contra la parte oriental bueno dividir la idea que ortodoxa es horrible exacto y que ahora la locura de pero a ver vosotros estáis diciendo que los rusos son los bárbaros ateos que vosotros sois los religiosos lo primero que hacéis es quitar las fiestas ortodoxas las del calendario ortodoxo la navidad del 7 de enero el 25 de diciembre no porque sea católico sino es por acercarnos a occidente o sea están destruyendo su propia identidad con acercarnos a occidente es decir eso es la Ucrania del Maidán es destruirse a sí misma para ver si así se juntan con occidente pero occidente los trata simple y llanamente como su patio de recursos naturales baratos de donde van a sacar mano de obra cualificada para que trabaje en lo peor en Europa y en Norteamérica nada más que eso y mientras tanto a llevarse todos los recursos naturales a que Vanguard a que BlackRock esté allí metida haciendo depredación como el fondo buitre que es como el fondo buitre en mayúsculas que es el mayor del mundo incluso desde Estados Unidos ya hablan y esto sonará mucho en Argentina de condonar deuda a cambio de territorio a cambio de confesiones y recursos naturales yo ya lo lo sabía bien y ese dato lo tenía bien preparado ahí en la en la recámara porque digo esto esto a mí me suena de que a Argentina también le dijeron oye tú Argentina tienes mucha deuda ¿no? y si me das territorio y te quito deuda pues en Ucrania están con lo mismo de oye Ucrania es que tu deuda es impagable y tu economía está hecha una mierda venga dame recursos dame territorios o sea básicamente la fechoría del canal de Panamá bueno de Panamá en sí misma de 1903 por parte de Estados Unidos es lo mismo oye mira Ucrania tú la viabilidad es nula dame tus cosas y yo ya te voy metiendo dinero ahí adicional para que bueno pagues el funcionamiento de tu estado básicamente así y hablar de las Néstor disculpate no 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 tenemos que ir a una tanda pero quería dar un contexto más antiguo todavía porque se naturalizan las cuestiones no digo que lo haga Enrique ni vos ni nosotros pero digo y para revalorizar aún más lo de Rusia la existencia de la OTAN es posterior a la segunda guerra mundial ¿por qué? porque Estados Unidos toma y quiere quedarse con Europa la Europa que estaba en manos de los nazis Estados Unidos se la quiere quedar no se la puede quedar porque en Francia está de gol porque están los nacionalismos porque pero crea la OTAN en una actitud guerrerista constante hacia Rusia y se naturaliza como que la OTAN es una herramienta de los europeos ¿para qué? para defenderse y atacar a Rusia al defenderse dicen ellos pero es una ofensiva constante de lo militar sobre Rusia esto hay que desnaturalizarlo para entender la existencia de la OTAN que además tiene bases en Latinoamérica como tienen Malvinas digo para que se entienda que muchas de las cosas que pasan en Ucrania y en Europa también pueden pasar y están pasando acá en la Argentina una con el endeudamiento y la otra con las minerales como en el caso del litio que han logrado que en la provincia de Jujuy se vote una constitución secesionista la constitución de Jujuy que el año pasado hubo una gran resistencia la de Gerardo Morales es secesionista o sea quien maneja el litio no le importa que sea de Jujuy y que Jujuy esté en Argentina no el litio es nuestro y si está en Jujuy lo sacamos y si hay que sacar a Jujuy de Argentina lo sacamos si no no se explica que hagan una constitución secesionista por eso digo me gusta relacionar esto y siempre están los mismos personajes además del Fondo Monetario está Black Rock están los fondos de inversión pero bueno nos vamos a una tanda y volvemos Enrique disculpame pero quería meter esto para que vea la gente cómo se articula todo no es que no se piensa desde el imperio en una manera articulada y hacia todo el mundo el ataque es constante y está premeditado nos vamos a la tanda para que Acá estamos en Pax Rusica. 11.38 minutos en la mañana en la M740 Radio Rebelde. Hoy no dije ningún contacto, voy a decir 11.26.90.84.96 el WhatsApp de Radio Rebelde. Acá tenemos 25 grados, 5 décimas, Néstor Nublado. Estamos a 35 grados de diferencia con Moscú, que ya nos dijo ahí Enrique y Silvana que hay 10 grados bajo cero. Y recordamos que pueden escribir a paxrusica.gmail.com, el mail de Pax Rusica. Y seguirlo en las redes en Twitter, en Telegram, en Facebook también busquen Pax Rusica. Estamos también en YouTube, Radio Rebelde M740 en vivo con los oyentes ahí. Por ejemplo, Pablito Gómez desde Río Grande, Tierra del Fuego. De Moscú a Tierra del Fuego. Estamos cubriendo todo el globo terráqueo acá con las manos mágicas de Carlos Dimar en la operación técnica. Así que, bueno, dicho esto podemos seguir dialogando con el doctor. Y le damos la voz a Silvana Yarmoluk. Y me hace acordar cuando esta semana relatábamos lo fantástico de los juegos del futuro, ¿no? Ayer lo comentaba con la familia. Muy interesante. Esta semana ha sido espectacular aquí en Pax Rusica. Lo otro, lo de Xochitl, ¿no? El festival que comienza el primero de marzo. O sea que hay atractivos en Rusia. Yo lo hablaba ayer con mi hijo, lo del... Los juegos del futuro. Y él tenía noción de eso. Estaba el tanto. Esto es muy, muy interesante. Pero bueno, quería recordar eso como recordarles a los que estén cerca de Mar del Plata, que se acerquen al encuentro de las colectividades que ahí la van a conocer. Ana María Yarmoluk y sus conocimientos culinarios y también sobre Rusia. Ana María Yarmoluk, por eso hoy no está con nosotros. Y le damos el pase a Silvana, que debe estar en Mar del Plata o en viaje, no sé por dónde anda. Sí, no, estoy en Mar del Plata porque hoy seguramente me entregan el auto y ya voy a poder viajar. Quería decir que, bueno, la canción que escuchamos es una marcha muy importante. Me emocioné mucho porque es la marcha por la cual todo el ejército y soviético y ruso sale de su patria al frente. Es emocionante esa marcha. Siempre se escucha para el 9 de mayo. Ya vamos a prepararla, así que gracias Federico por haberla puesto. Y seguimos con nuestro amigo el doctor Enrique Refollo, desde Moscú, hablando del aniversario de los 10 años del Euromaidan. Él contó un poco que no comenzó en el 2014, sino mucho antes, en el 2004. Y bueno, ahora seguimos con el tema. A ver, Enrique, te doy la aposta. Pues muchas gracias por el pase. Muchas gracias también por ese dato sobre la constitución de Jojo y porque veía cosas ahí en Argentina relativas a esa financiación de separatismo de diseño para quebrar estados hispanoamericanos que todavía son demasiado grandes para lo que quiere Estados Unidos. El tamaño óptimo es Estonia, Letón y Lituania y actitud política también. Es decir, para que veáis lo que uno puede ser y lo que ellos quieren que sea el país. Y desde luego tener un pequeño país en el norte argentino colinando con Bolivia y Chile al que le puedan sacar los recursos y llévaselo al mar rápidamente, desde luego es la estrategia clásica anglosajona globalista y de potencias del mar. Un detallito sobre los Juegos del futuro, porque a lo mejor suena como, no sé si lo habréis explicado antes o no, por si acaso lo digo rápidamente, esto, la idea de esos Juegos viene dada porque desde 2022 a los atletas rusos se les prohibió participar con su bandera e himno en los Juegos Olímpicos, en las competiciones internacionales, si Putin dijo así, pues si me vais a tratar así me voy a hacer yo mis propios Juegos Olímpicos y vamos a ver quién acaba por llevarse al mundo hacia su lado. Y bueno, Kazán es una ciudad bien importante porque en octubre de este año, dentro de ocho meses, se celebrará la cumbre anual de los BRICS. Ya hablaremos de ello, seguro. Seguro. Y bueno, con respecto a esta valoración de 10 años del Maidán, Ucrania básicamente ha desaparecido como país, pero no por culpa de Rusia, sino por culpa de sus malas decisiones y de sus perversos aliados. De quedarse en brazos de Estados Unidos no es, bueno, dicho de otro modo, ser su enemigo es malo y ser su aliado peor. Bueno, tenerlos en la frontera molestando es malo, pero tenerlos en la capital dando órdenes es mucho peor. Y el caso de Ucrania sí lo demuestra. Bueno, también podríamos hablar de Armenia y la precaria situación que tiene con un presidente totalmente, bueno, un Zelensky de turno, un Sajasvili, también recordando al nefasto presidente de Georgia. Entró por otra revolución de color justo un año antes, en 2003, y en 2004 sería la de Ucrania, la primera, la revolución naranja, luego el Maidán en 2014. Una revolución que este año ha pasado, la verdad, que sin pena ni gloria, sin celebración como sucedió hace dos años o incluso el año pasado, en 2023. Desde Occidente ya lo dan por perdida la situación, lo único que quieren hacer es un control de daños y intentar detener la situación para empezar a depredar a gusto, sin que haya posibilidad de que las fuerzas armadas rusas les fastidien una explotación en Ucrania. Y también porque, bueno, tienen un problema llamado Netanyahu, o Bibi, para los amigos. No saben qué hacer con él. El tipo está desenfrenado en contra de los palestinos, cometiendo un genocidio en abierto, en emisión mundial, con todo el descaro máximo. Y en Estados Unidos dicen, es que no sabemos qué hacer, es que nos va a destrozar la campaña a los demócratas. No sabemos cómo detener a este tipo. Por un lado hacen declaraciones de, para tú, que nos estás, o sea, no hagas eso, por lo menos que no se note tanto, pero, o sea, para un poco, déjanos que pasen las elecciones y tal. Y Netanyahu, no, no, yo sigo, yo sigo, yo, aquí, por esto, a quitar, a eliminar a los palestinos de Gaza, luego Irán, por lo que queda de Cisjordania, y así sucesivamente con esa política de sionismo y colonialismo, de colonias judías. Y por el otro lado está Taiwán, que no hay que olvidarlo, que son las tres piezas del asunto. Y lo digo siempre porque hace años, todavía con Ucrania, o en 2022, por ejemplo, desde Occidente decían, no, a ver, que esto es una cosa de libertad, de democracia, de derechos humanos, etc., de soberanía, de integridad de los Estados Unidos, ahora no les importa ya en absoluto, ya lo único que quieren es terminar eso como sea, empezar a depredar, resolver la situación, la desastrosa situación en Oriente Medio, los yemeníes, los hutíes, atacando barcos británicos, hundiendo varios en los últimos días, no saben que, o sea, una potencia del mar que no pueda actuar con total impunidad, con total hegemonía en el mar, no es una potencia del mar. Y resulta que británicos y estadounidenses no saben qué hacer con los hutíes. Y una campaña terrestre es imposible. Ni los saudíes, en siete años de agresión contra Yemen, se atrevieron a ello, y menos desde Estados Unidos, que tienen las tropas justas para una guerra. No para dos, para una. Y reemplazos pocos. Porque precisamente ellos se han dedicado a atacar a su propia población. Igual que hicieron en Ucrania, poner a unos contra otros, dentro de Estados Unidos y de otros países occidentales. Sí, para no usar sus tropas. O países de la Unión Europea. ¿Se han dedicado? Sí, se han dedicado a poner a unos contra otros. Y básicamente lo que han conseguido es la misma receta contra otros, también contra su propia población. Saben que en Estados Unidos tienen un problema de reclutamiento, que no hay reemplazos, que nadie quiere ir a morir por Biden y compañía. Que saben que es todo pura corrupción y mentira. Que les han engañado ya demasiadas veces y ya no hay excusa alguna. Por eso también, bueno, desde Estados Unidos intentan hacer la guerra más automatizada, más robotizada posible, para tener unos cuantos controladores, operadores, y el resto, pues, que sean las tropas justas y necesarias sobre el terreno que siempre se necesita. En el caso de Taiwán, para poner contexto, siguen el mismo esquema que con Ucrania. Empezar a hacer acuerdos militares, a querer meter tropas estadounidenses en Taiwán, una serie de activos militares que China dice, oye, aquí no. Te lo vas a poner en tu país, pero aquí no, porque me estás amenazando a mí, esto lo estás haciendo contra mí. Están provocando, pero el oso panda no es el oso ruso. El oso panda está tranquilo, pero nunca se sabe con qué puede salir, ¿sabes? También. El oso panda intenta ganar como al estilo de Sun Tzu, del más clásico de China. Intenta ganar con la economía y con el tiempo. Simplemente espera que Estados Unidos mismo, ellos calculan el tiempo y dicen, mira, de aquí a 50 años Estados Unidos está arruinada y desolada y nosotros seguimos creciendo y ya definitivamente seremos el socio comercial de todo el mundo. Y Estados Unidos será, pues como en las películas ochenteras posapocalípticas, nada más que eso. Desde China, si pueden evitar la guerra, la evitarán. Pero una cosa es evitarla y otra cosa es quedarse sin armas. No, no, ellos siguen practicando, desarrollando esa parte, por si acaso es necesaria. Pero, mira, que si esto se puede resolver simplemente dejando pasar el tiempo, pues lo dejarán. Pero Estados Unidos sabe que no, que el tiempo va contra ellos. Van contra ellos en Ucrania, en Oriente Medio, en Taiwán, en todas partes. Saben que la han cagado demasiadas veces. Que no son creíbles, que nadie se traga las mentiras que les sueltan. Que cada vez que empiezan... No, a ver, es que ese de ahí es un dictador, sí, y el otro también, y el régimen de no sé quién, y el régimen de no sé cuál, y demás. Y te voy a poner sanciones. Y Rusia demostró desde 2022 que las sanciones no funcionan. Yo sé que vos no tenés la bola de cristal, pero, digamos, ¿qué piensas que iba a pasar en las elecciones estadounidenses? Desde mi punto de vista, si los demócratas se comportan limpio por una vez, que lo dudo mucho, ganará Trump. Pero, vamos, con una diferencia descomunal. Pero los demócratas, como digo, lo de jugar limpio, ni dentro ni fuera de casa, intentarán robar las elecciones. Y en ese caso, Estados Unidos se puede encontrar en una situación de autorrevolución de color. De que una parte del país esté contra la otra. Ya se ve ahora con Texas. Volvemos a la guerra de secesión. Vamos a descender nuestra fronte. Volvemos a la guerra de secesión. Sí, pero ahora ya no es... Ahora ya no norte contra sur, sino ahora todavía más fragmentado. Todos los estados demócratas contra los republicanos, y a su vez, pues, condados republicanos contra demócratas, etc. Y además es que esa polarización que utilizaron contra otros países para fomentar el conflicto, los muy idiotas, la fomentaron también en su propio país. Claro. Es decir, es como, vamos a distribuir el virus zombie en Argentina, pongamos. Ah, y también en Estados Unidos. Oye, pero es nuestro país. Bueno, tú, tíralo también. Y ya nos quitamos a la oposición interna. Y de repente, tienen un apocalipsis zombie, y se quedan como, ala, pero esto iba así. Sí, chicos, es lo que creasteis en otros países, y también lo habéis creado en el vuestro. Y tienen partes del país irreconciliables con otras. En cuanto hay un estallido, se montan aventuras de guerra civil segunda parte. Y encima, eso, un país que cada vez camina más hacia la radicalización entre unos sectores y otros de la población. Es decir, lo que antes hablábamos de Argentina, perdón, de Ucrania, de la parte occidental contra la parte oriental, en Estados Unidos es lo mismo, la parte demócrata contra la republicana. Y los mismos demócratas han fomentado esa idea. Claro. Y les va a costar muy caro a todos ellos. Bueno, esperemos a ver qué pasa, y vamos a ver, es un partido esto. Sabés que, Enrique, hemos propuesto un montón de temas, y hemos, de verdad, hemos tocado esos temas. Pero antes de terminar, me gustaría preguntarte en esta última parte. Igual te vamos a volver a invitar, cuando estés dispuesto a desaznarnos tan bien como lo haces, al estilo de una buena cátedra. El tema de, bueno, de la visita de Labros, tan tranquilo, lo ves en las fotos, que el tipo está solo, y todo el mundo quiere hablar con él, la visita de Labros a Brasil, la posición de Brasil hoy día como, digamos, bandera, insignia de nuestra región, en lo que refiere a la economía, en lo que refiere a la política. Danos tu opinión sobre ese tema. Si querés terminar algún otro tema, alguna cosa que te quedó en el tintero del anterior, pero me parece que estaría bueno también un poco hablar de eso, porque nadie está hablando acá de eso. En Argentina se habla que nuestra ministra, nuestra canciller, se fue a hablar con el canciller de Inglaterra, y nada más. No se habla de más de nada. No, inclusive se descontextualiza, porque lo que hay en Brasil es un encuentro del G20. Entonces, van mostrando por separado las reuniones de Blinken, porque es la prensa estadounidense la de los demócratas, de ponerlo como el representante para Latinoamérica, como que este tema no es mundial. Por suerte, Lula ha logrado, con su impronta, internacionalizar el debate esta semana, poniéndose en un nivel, lo vamos a trabajar con Erick Alcaño, estuvimos hablando ayer el día lunes, porque la estatura política, geopolítica, que adquirió Lula es impresionante, porque se metió con todos los temas, que es lo que estamos intentando hacer, y por eso me da mucho placer poder conversar con Enrique, porque hay que relacionar todo. Nos han acostumbrado los medios de comunicación por tener que trabajar rápido, y bueno, decime cómo es aquello y que viene acá y que la guerra del otro... No, 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 no. Todo esto tiene que ver con todo, y no es un refrán. Por eso es importante que hayamos arrancado con ese 2004, pero también relacionarlo con lo que fue la creación de la OTAN, y lo que es hoy la política secesionista y de fragmentación social, que mucha gente no la ve. Se cree que es en un solo país y que hay una dirección única en el imperio. No, hay contradicciones, no porque las podamos aprovechar en este momento, pero sí por lo menos para comprender, Enrique. Pues muy bien apuntado, y de hecho, bueno, hay varios rumores en Rusia, en cierta parte de la política, que tiene que ver con este mismo viaje, y es el futuro anuncio en este año de la candidatura para los BRICS de Cuba y Venezuela, entre otros países. Ya que, bueno, Argentina con Milley rechazó esa oportunidad, pues alguien tendrá que aprovecharla. Brasil ahora se quiere posicionar con Lula como el representante de Iberoamérica, o de la América no anglosajona, de la América Latina, en definitiva, la América del Sur, frente a Estados Unidos y Canadá. Es una posición geopolítica bien interesante y fundamental, y por eso también desde Rusia quieren que así se mantenga, que Estados Unidos no se meta en Brasil para intentar cambiarles de rumbo o intentar fomentar divisiones, que eso, igual que comentabais antes lo de Jujuy, en el caso brasileño es muy claro con el Amazonas, el funcionamiento de las ONGs, del indigenismo, que eso también pasa en el sur de Argentina, que eso, bueno, seguro que lo habéis tratado en otros programas y no se puede tratar mucho más, esa guerra indirecta contra todos los países. De hecho, fijaros cómo son las cosas, un dato muy importante, si a Estados Unidos le quitas Alaska, se llaman los Estados Unidos continentales, pues son más pequeños que Brasil, para que os hagáis una idea. Es decir, Brasil es, en territorio continuo, el país más grande de América. Sí. Eso para Estados Unidos es, no, muchachos, vosotros no podéis ser más grandes que nosotros. En suma, sí, Estados Unidos con Alaska sí les supera, pero Estados Unidos como territorio continuo, no. Entonces, desde este lado lo que Rusia busca son más acuerdos, más cercanía, con Cuba, con Venezuela, con Brasil, con países aliados, para fomentar más lazos económicos. Y mostrar al resto del mundo que la alianza con Rusia es beneficiosa económicamente, culturalmente, en el ámbito científico y en el ámbito geopolítico, que es una relación positiva, que desde Rusia, Lavrov, no va a ir a un país a decirles, a ver, mierdecillas, esto me lo cambiáis, esto me lo quitáis, este presidente no me gusta, esto que penséis tampoco, me dejáis que meta las ONGs, me dejáis que meta medios de comunicación, le vais a dejar a este que meta sus universidades. No, no son meticones los rusos. Y eso, bueno, Silvana ya lo sabe bien, lo hemos hablado muchísimo fuera de micrófono, pero en los rusos no va esa sensación de me meto en tu casa y te empiezo a decir lo que tienes que cambiar, sino tú les invitas y vale, lo agradece, ellos te invitan, lo agradece, y ya está. Y cada uno en su casa hace lo que quiera y tienen esa mentalidad muy, muy metida. Pero en Estados Unidos, o en Reino Unido, son de, voy a decirle al resto lo que tienen que hacer. ¿Para qué? No como amigo, sino como enemigo, para que estés peor, para que estés más débil. Y cuando te descuides, te han robado. Y cuando te des cuenta de que te han robado, te van a decir, no, no, has ido el de al lado, yo no he sido. Y te enfrentas con el de al lado. Y luego, al cabo de un tiempo, y de desgraciadas guerras, descubres que ellos fueron los que montaron todo el tinglado. Toda la manipulación que pusieron a unos países contra otros. En vez de unir, en vez de aunar, ellos se dedicaban a dividir. Y mientras tanto, países como Rusia, China, lo que buscan es lo contrario. Es la unidad para sí mismos y la unidad para sus países amigos. Y nada más que eso. Y el beneficio común. La identidad también. Es otra vez que tengo una teoría que la quiero compartir acá, como directora de cine, y como persona que ha impartido muchos años de clase de cine ruso, por ejemplo. Y siempre hago un paralelismo entre lo que es el cine heroico ruso, y el cine de acción bélico americano o yankee, digamos, hollywoodense. Vos nunca vas a ver una película rusa de guerra que te incite a la violencia. Siempre lo hacen desde el haber sufrido la cantidad de muertos de la Segunda Guerra Mundial y de todas las batallas que tuvieron que pelear. En Estados Unidos siempre es un solo héroe que va contra todo el mundo y salva al mundo del mal. Si ven las estructuras de los guiones de los cines soviéticos bélicos, nunca hay un solo héroe. Siempre es comunitario y que se lleva con, digamos, con dolor. Cada película es un dolor y que se nota que han pasado por eso. Nada, esa es... Y te agrego, te agrego, que es lo que ha entrado en los últimos tiempos. Me rubo un minuto después del top, porque tenemos que ir cerrando. Es todo el tema de los superhéroes que han dominado la escena y que van a los Oscars, van a todos lados, sobre la juventud. Es todo un desarrollo para hacer de cómo se maneja Estados Unidos con las guerras, con la violencia, con el individualismo, cómo se alimenta todo eso que nosotros estamos tratando de descular con un compañero fantástico como Enrique Refollo desde Moscú, con Silvana desde Mar del Plata y nosotros cerrando este programa aquí en Buenos Aires. Es la primera semana completa de Salir por Arriba y de Paz Rúzica. Con lengua fuera. Con lengua fuera. ¿Cómo? Con lengua fuera. Con la lengua fuera, digamos. Así está. Enrique, muchísimas gracias. Te saludamos con mucho cariño, con mucho afecto y porque nos permitís integrar estos conocimientos que vos tenés a los que queremos compartir desde acá. Un abrazo grande. Un gran abrazo y si me permitís una recomendación muy rápida de cine, cine bélico, la película iraní, Zanja 143. Una película de guerras sobre la guerra entre Irán e Irak. Solo digo una cosa. Creo que está disponible en YouTube gratis y con subtítulos o doblaje al español. Se estrenó en España hace unos cuantos años. Solo digo que el final hizo llorar a toda la sala. La yo incluyo. Franja 143. Con eso termino. Gracias, Enrique. Silvana. Franja 143. Franja 143. Ah, escuché mal. Bueno, Sanja 143. Lo buscamos en YouTube. Ya anotamos acá y nos despedimos. Chau, Enrique. Chau, Silvana. Con música, con música. Te hace dañe. Chau, Silvana. Chau. 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 Chau.